Hola, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión por fin vamos a entrar al tema de joyería. Y como primer ejercicio vamos a hacer un anillo súper básico. Realmente el nombre de este anillo me lo han dicho bastantes veces, 6, 7, 8, porque ya lo he modelado varias veces. No exactamente el mismo, pero sí este tipo de anillo. Si alguien de ustedes se dedica a este ramo y dice, ah, este anillo yo lo conozco como tal, ya estaré cambiando el título a modelando este tipo de anillo. Pero, ¿por qué quiero modelar este y no otro? Porque este es de los más sencillos. Y poco a poco, entrando en este tema de joyería, vamos a ir modelando piedras. En alguno que otro caso vamos a modelar piedras naturales, aunque se parezca muy complicado. Y en algunas otras también vamos a modelar algunos cuarzos, vamos a modelar diferentes tipos de piedra. Este tipo de modelos me gusta hacer porque realmente son un poquito complejos. No el modelo en sí, sino descifrar cómo modelarlo. Pero vamos a comenzar. En este caso voy a hacer un anillo de 18 milímetros. También sé que hay una cierta medida. Hay una especie de laminita donde metes tu dedo y te dicen, sabes qué, tú eres de esta medida, tú eres de este, tú eres de este. Y me parece que no se mide tal cual en milímetros. Pero en este caso voy a hacer un anillo mediano para dama. Lo voy a hacer de 18 unidades. De hecho, la mayoría de los ejemplos que hago los hago con un diámetro de 18. Porque generalmente los hago medianos para dama. Pero si tú quieres cambiar este radio, pues lo puedes cambiar y así de sencillo. Mi documento está en milímetros. Mi programa está en español, me parece. Sí. Y voy a comenzar aquí. Voy a iniciar donde yo quiera. De diámetro con un círculo de 18 unidades. Ahí está lo que es mi círculo. Y este lo voy a copiar desde cualquier punto a dos unidades hacia la parte de arriba. Cierro mi comando. Voy a tener por el momento esto de aquí. También voy a hacer una línea con la referencia de cuadrante. De cuadrante a cuadrante. Aquí. Y voy a hacer una línea más desde el med que hay aquí. Lo voy a hacer que se puede poner punto 5. No, punto 3. Hacia la derecha. Si tú te acomodas a trabajar con orto, trabájalo con orto. En mi caso, lo he dicho en muchos videos, yo me acomodo con shift. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a permitirme activar una capa o generar una, si es que tú no tienes. De un color cual sea. Lo voy a hacer verde. Y vamos a generar aquí un arco de tres puntos. Este arco es desde inicio, final y punto en arco. Lo selecciono. Voy a venir desde quaff. Voy a activar aquí mi quaff. Hacia el quaff. Voy a activar mi capa porque no la había activado. Y voy a venir hacia lo que es el fin. ¿Por qué el fin? Porque quiero este de aquí. Ahora, ¿para qué hago esto? Déjenme checar aquí. Ok. En mi caso, lo que hice es generar este arquito que nos va a servir. Fíjense, ahí me faltó un paso, pero no pasa absolutamente nada. Eso es lo bueno de Rino. Que hay muchísimos métodos para llegar al mismo resultado. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar estos dos. Voy a presionar CTRL-C, CTRL-V. Se acaban de copiar exactamente en la misma posición. Y luego voy a hacer esto. Transformar, escalar, escalar 2D. Con la referencia de centro. Hacia lo que es el cuadrante que hay aquí. Y luego, si esto mide 18 unidades. Y quiero que ahora mida 19. Voy a poner 9.5. Para que sea 9.5 del centro a la derecha. Y 9.5 del centro hacia la izquierda. Voy a dar un Enter. Aquí tengo mis dos entidades. En esas dos entidades que tengo actualmente en amarillo. Es donde debí poner el arco. Pero no pasa nada porque selecciono. Y los puedo mover así de sencillo. Puedo mover desde Quad hasta Quad. Y lo que les comentaba. Eso es lo importante de que tú conozcas la mayoría de los comandos posibles. Porque yo me equivoqué. Pero no pasó absolutamente nada. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Una línea. Aquí la voy a hacer ya en la capa de color negro. Realmente, como hay poquitas líneas. No pasa nada en qué capa lo hagas. Pero fíjense a qué me refería con esto. A este tipo de anillo. Voy a hacer un barrido de dos carriles. Primer carril. Segundo carril. Curva. Acepto. Voy a activar una vista ensombreado. Fíjense. Aquí me quedó perfecto mi barrido. Pero si en tu caso te queda de la siguiente forma. Espero que me quede chueco, revuelto, torcido o algo por el estilo. Nada más control Z y vuélvelo a hacer. Ya he explicado en muchos videos por qué pasa esto. Fíjense cómo ahí se me puso chueco. Es por el método de selección. Nada más selecciona puntos cercanos. Y listo. Voy a hacer lo mismo con el de adentro. Primero. Segundo. Este. Y la línea de aquí. Espero que no me quede chueco. Perfecto. Ya que tenemos esto. Este tipo de anillo es el que yo les comentaba. Por fuera tienen una curvatura. Pero por dentro son rectos para que no te lastime el dedo. Este tipo de anillo yo no lo puedo hacer de esta forma. Fíjense. Una solución errónea. Al menos a lo que yo quiero conseguir. Y a cómo es este tipo de anillo. Una solución errónea sería seleccionar. Y dar un offset. Porque si doy un offset. No sé ni de cuánto está esto. Pero se lo voy a dar. Pues aquí queda también curvo. Y esos anillos. Son rectos por dentro. Si hay alguno que diga. Oye. Pero es que mi anillo es curvo. Pues hazlo de esta forma. Y ya terminaste. Pero. Estos anillos. Tengo entendido que son de esta forma. Para que no. No te lastime. Ok. Ahora voy a hacer una línea. De hecho voy a hacer dos más. La voy a hacer de aquí. De cuad a cuad. Y también en la parte de abajo. O después podría hacer una copia. Pero. Hay diferentes caminos. Ya les comentaba. Barrido de dos. Carril. Carril. Curva. Hago lo mismo abajo. Aquí acepto. No recuerdo si ya expliqué. Qué onda con esas opciones. Que nos da el barrido de dos. Si no. Más adelante lo checamos. Aquí no nos va a afectar. Ni a beneficiar en nada. Ya que tengo todo esto. Fíjense lo que puedo hacer. Voy a agregar aquí un texto. En la parte de adentro. Un texto pequeño. Es diferente. Si tu texto abarca. Absolutamente. Todo esta entidad. A que si solamente abarca. Un nombre. O los quilates. O lo que tú quieras. Si. Y abarca absolutamente. Todo lo de adentro. Ya lo estaremos viendo. Más adelante. Pero aquí voy a hacer esto. Fíjense. Voy a entrar. A. No sé. A la vista frontal. Aquí en la vista frontal. Voy a activar mi tipografía. Este comando es text object. Objeto de texto en español. Nunca vayan a colocar nada más texto. Porque ese es otro comando. Realmente. Voy aquí a escribir. No sé mi nombre. Por si. Alguna vez. Llegan a apelatear el video. O lo por el estilo. Que ya he encontrado. Algún otro caso. Pero. Puedes escribir. Obviamente. Lo que tú quieras. Voy a poner aquí. Que quiero curvas. En el tamaño. Aquí en lo que es la altura. Vamos a ponerle. Yo creo que una altura. Era de punto 5. Cualquier forma. Si queda muy grande. O muy chico. No menos. Punto 3. Si queda muy grande. O queda muy chico. Podemos hacer una escala. Le voy a dar a aceptar. Y por cuestiones de velocidad. Voy a poner mi texto aquí. Pero si tú lo quieres. Acá. Acómodalo donde tú quieras. Con respecto de esta vista. Ahora selecciono. Estos son vectores. Lo que voy a hacer. Es decirle. Que quiero. Primero que nada. Esconder este. Este que está aquí afuera. Lo escondo. Para que me quede solamente. Con la parte interna. Y las dos de arriba. La de arriba y la de abajo. Selecciono el texto. En la vista frontal. Importante que sea en esta vista. Voy a hacer un proyecto. Quiero que se proyecte aquí. Eliminar original. Le digo que sí. Y. Acepto. Esto de eliminar original. Es para que. El texto que está recto. Para que ese texto. Se vaya. Y me deje los curvos. Ahora. Se va a pegar. Tanto enfrente. Como atrás. Así. Pero. Vamos a dejar solamente. Por ejemplo. Si esto lo vemos. Por la parte interna. Aquí. Ya estaría al revés. ¿No? Esto lo vamos a suprimir. Y nos quedamos solamente. Con lo de atrás. Con esto de aquí. Ahora. Esto. Esto de aquí. Escondí nada más. La parte de aquí adentro. Recuerda. Si esto. Se te hace muy complicado. Tengo ya. Muchísimos videos. De comandos básicos. Este. Es un ejercicio completo. Pero. Aquí. Tengo lo que es mi vector. Este vector. Ya está. Este. Con la misma forma. De lo que es mi anillo. Aquí le voy a aplicar. Un parche. Aquí no se asusten. Porque cuando haga el parche. Como que. Oye. Pero. Oye. ¿Qué onda? Ya no tiene la forma. O qué sucede aquí. No. Lo que vamos a hacer. Es un trim. O recortar. Aquí. También. Si tienes letras como la O. Te vas a acercar. Me voy a acercar un poco aquí. Si tienes letras como la R. Te acercas. Y cliqueas por dentro. Tienes que cliquear lo que quieres que se vaya. Aceptamos. Esto para cerrar comando. También. Si voy muy rápido. Recuerda que puedes ir retrasando el video. A mí me gusta modelar lo más rápido posible. Selecciono aquí mi tipografía. Y voy a venir a lo que es el Offset. Un desfasar superficie. Muy importante. En este caso. Ambos lados sí. Sólido sí. En distancia. No sé realmente cuánto ponen. Si tenía. Me parece que un milímetro más de ancho. Yo creo que aquí le voy a poner punto 2. En lo que hago esto. Aquí le voy a decir que sí. Quiero comentarles que muchas personas me dicen. Es muchísimo. Punto 0.1. Vamos a ver. Qué tan grueso hace esto. Perfecto. Puse punto 0.1. Quiero comentar que muchas personas me han comentado que esto es relativamente caro. ¿Por qué? Porque. Bueno. Hace tiempo. Algunas personas me comentaban que por palabra más o menos les costaba. ¿Qué será? Unos. Este. 10. 12 dólares actuales. Y conocí apenas otra persona que me dijo. Sí. Es que por cada letra más o menos te cobran como 25, 20 pesos. Que aquí vale más o menos a un dólar. Más o menos. Un dólar americano. Entonces vamos a activar lo que teníamos ahí. Y voy a hacer la unión de esto de aquí. Voy a hacer un join. Tengo esto ya unido. Esto ya es un sólido. Sé que le hace falta algunas cosas. Pero ahorita lo vamos a reparar. Este. Ya que está ahí. Lo que vamos a hacer ahora es. Este. Hacer un fillet. Vamos a venir aquí a las boleanas. Aquí tendríamos mi fillet. Empalmar bordes. Y déjenme ver de qué fillet podríamos poner. Yo creo que un fillet. Como de punto 0.2. Déjenme checarlo. Ok. El radio que le vamos a dar es de punto 1. Aquí en la parte de arriba. Y vamos a seleccionar todas las orillas que tenemos aquí. Y. Estas de aquí también. Vamos a seleccionar estas. Y. También las de abajo. Si las quieres seleccionar de una. De una sola vez. Puedes hacer un cuadro de selección aquí abajo. Y. Ya que tenemos todo seleccionado. Aceptamos. Esto es para decirle que ya no queremos seleccionar ningún otro radio. Un enter más. Y ya nos va a hacer este redondeado. Lo único que necesitamos hacer ahora. Es que esto quede en bajo relieve. Para esto. Seleccionamos. Vamos a una diferencia booleana. Y le vamos a decir que queremos. Cortar con todo esto. Eliminar original sí. Para que las letras se vayan. Una vez que hagamos el corte. Y aquí tendríamos. En bajo relieve esto. Ahora vamos a hacer en la parte de afuera. Un pequeño desnivel. Este desnivel se lo puedes agregar en donde tú quieras. Pero yo se lo voy a agregar de la siguiente forma. Solamente para que no quede tan plano en la parte de aquí. De aquí afuera. Aunque muchos anillos así son. Lo único que vamos a hacer en este caso. Es venir a la vista. Derecha puede ser. Vamos a generar un pequeño arco. Puede generar dos. Incluso creo que yo voy a generar dos. Algo así. Voy a clicar en aquí. Que haya. Haga una. Una intersección. Y voy a generar uno más. Pero esto lo voy a hacer con un reflejo. Desde el centro. Para que me quede exactamente en la misma posición. Así. Déjenme ver. Creo que sí. Ya que tenemos estos dos arcos. Vamos aquí a generar una línea. Una isocurva. Para eso tenemos este comando de extraer isocurva. Vamos a seleccionar esta cara. Y vamos a seleccionar aquí la opción de med. Yo creo que nos debe de servir. Aquí. Este med. Ahí tendríamos el círculo. Y vamos a hacer lo mismo. Por acá. Repetimos comando. Y lo hacemos aquí. En el med. Repetimos comando. Lo hacemos en este med. Y repetimos comando. Y lo hacemos en este med. Aquí. Ahora. Si de momento es mucha información. Puedes esconder todo esto. Te va a quedar lo que es el círculo de la parte media. Este que está aquí. Está dividido en cuatro. Lo seleccionamos. Y ya que está seleccionado. Le podemos hacer join. Ahora. Estos elementos. No me había percatado que los había hecho tan lejos. Ahorita los movemos. Voy aquí a activar lo que he escondido. Y estos elementos. Déjenme ubicarlos. Están acá. Vamos a moverlos. Aquí a la parte media. Realmente puedes poner una referencia. Pero si los puedes poner aquí. Por la parte media. Va a ser de la misma forma. Y ahora sí vamos a hacer nuestro barrido. Voy a hacer barrido por un carril. El barrido por un carril. Este es el carril. Y. Estos son los elementos. Déjenme checar si los puedo hacer al mismo tiempo. Si no. Ahí está. Voy a hacer primero uno. Y luego voy a hacer el otro. Ok. Esta figura. La vamos a. A descomponer. Vamos a hacer un explode. Y luego vamos a seleccionar. Esta cara. De aquí. El barrido que hicimos. El otro barrido. Y. Esta cara de aquí. Cuando tenemos esto. Vamos a. Aquí a. Aislar objetos. Antes era. Inverse selection and hide. Vamos a tener. Esto de aquí. Déjenme ver. Me hizo falta ir una selección. Pero ahorita lo selecciono. Lo que tenemos que tener. Seleccionado es. Déjenme checar aquí. Esta. 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 Ahora sí. Y. Me hacían falta. Los de aquí afuera. Esta de aquí. Sigo haciendo la selección. Esta de aquí. Y me falta una nada más. Si me parece que ya está. Ya está todo. Ahora sí. Fíjense lo que vamos a hacer. Esto. Lo voy a unir. Voy a hacer un join. Y. Esto ya está unido. Ok. Vamos a. A tremear. Dos veces. Primero. Vamos a hacer. Un recorte. Queremos recortar. Con. Este elemento. Y con. Este elemento. Un enter. Que queremos recortar. Lo que hay aquí en medio. Cortamos este pedacito. Y cortamos. Este de aquí. Cerramos comando. Y luego vamos a hacer lo contrario. Vamos a. Recortar. Quiero recortar con este. Quiero recortar. Eh. Déjenme ver si desde ahí me permite. Vamos a ver si desde ahí me permite hacer los cortes con este. Voy a aceptar. Voy a clickear aquí. Sí. Chequen. Cierro comando. Si lo quieren hacer todo desde un solo comando está bien. Pero aquí creo que hay mucha información. Vamos a repetir comando. Voy a aquí a recortar. Selecciono nada más esta entidad. Acepto. Y voy a cortar estos excedentes. Este. Y este. Déjenme. Checar. Ok. Cierro comando. Eh. Repito por última vez. Y vamos a seleccionar la parte de aquí abajo. Acepto para decir que solo quiero cortar con este. Y voy a cortar este excedente. Cierro comando por última vez. Y tenemos ahí los dos pequeños desniveles. De una vez vamos a hacer un join de todo esto. Es buena señal de que yo haga join y me lo permita hacer. Y ya puedo aparecer todo lo demás. Cuando aparezca todo lo demás. En mi caso voy a hacer una copia. Porque ahorita estoy pensando cómo voy a hacer el render. Pero. Tengo aquí esta entidad. Que tiene los desniveles. Todos son superficies independientes. Pero cuando yo haga lo que es un join. Esto ya va a ser un objeto completamente sólido. Estos son los vectores originales. No pasa nada si los dejas ahí. Y todos modos te sirven para ver cómo fuiste construyendo. Y por si quieres hacer modificaciones. Chequen. Ahí estaré colocando lo que son algunos. Alguna parte de lo que es el renderizado. De cómo quedó esta parte de aquí. Algo importante. Como tip ya independientemente de esto. Es que me han comentado que todos los bajos relieves. Al menos en cuanto al renderizado. Porque así se hace en la producción. Bueno en producción se les aplica. O uno de los métodos es aplicarle una etapa de oxidación. Puede ser con vinagre. Y con un montón de químicos. Aquí el renderizado. ¿Cómo se puede traducir? Pues pones un color un poquito más oscuro. Porque si le pones exactamente el mismo material que esto. Se va a perder. De hecho. Espero poner ahí. Aquí exactamente ahorita. Un renderizado con el mismo material. Y que ustedes vean que las letras se pierden. Y le voy a poner un color un poquito más oscuro. Para que vean que obviamente va a resaltar. Y se va a ver todo lo que dice. Aquí solamente le dice unos desniveles. Para que no quede completamente plano. Pero tú lo puedes dejar plano. Y bueno pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden ese es de los anillos más básicos que vamos a hacer. Si no es el más básico. Vamos a hacer anillos de todo tipo. Desde bisutería. Al menos así se conoce aquí en México. Joyería fina. Que le llegan a llamar. Lo que es plata. Lo que es oro. Piedras preciosas. Y demás. Pero recuerden si les agrada. Si les sirvió este video. Recuerden apoyarlo. Cualquier pregunta déjenlo ahí en la descripción. Y sin más por el momento. Yo aquí me despido. Recuerden que en la descripción del video. Va a haber una biblioteca. Por si quieres ahí adquirir lo que es modelado. Sin ningún tipo de error. Y voy a generar. Una carpeta extra. De vez en cuando voy a agregar por ahí. Algún modelo gratis. Este va a ser el primero. Lo voy a agregar ahí. Por si te sirve. Por si lo quieres comparar con el que tú hiciste. Por cualquier cosa. No sé. Por ahí voy a dejar el link. Y va a estar en la carpeta de modelos gratis. Y ahora sí. Hasta aquí por el momento. Mi nombre es Guillermo Urbina. Diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!